Aquí estamos en la zona de Ventanilla, estamos en la playa pescando, ahí están los bañistas y este es el punto Bahía Blanca, aquí estamos con mi amigo John, estamos en Full Pesca y está con el compañero también ahí, amigo de Ventanilla, aquí estamos pescando en la Bahía Blanca, ahí están los bañistas y ahí tenemos ya pesca, bueno ahí sale, ahí sale, ahí tenemos Full Pesca, ahí está ahí están, ahí están mi amigo John, la zona de Ventanilla, aquí estamos, este es el punto de la pesca aquí estamos pues pescando, está saliendo puro pejerrey, ahí están los bañistas vamos a continuar, vamos a continuar pescando si quieren venir a pescar me avisan, estamos en Full Pesca